Dos Quebradas tiene poto después de 23 años. Promulgada la ley 388 del 97, que es la norma superior que regula el ordenamiento territorial en Colombia, en Dos Quebradas se aprobó y se adoptó el primer plan de ordenamiento territorial en el año 2000 con el acuerdo 014 del mismo año. Pasaron muchas fechas pidiendo la revisión general y solamente en el año 2012 con el pote chiquito aprobado en algunas consideraciones por una ley transitoria permitió la vivienda de interés social pero no trascendió a mucho. Después en el año 15 se presentó, se concertó pero lamentablemente no se terminó. En el año 2021 se volvió a presentar a través del gobierno anterior pero ese fracasó, los concejales lo rechazaron y lo archivaron en el año 2023. Con la transición del gobierno el alcalde Jiménez retomó el tema y lo volvió a presentar en el año 94, lo acompañaron 16 de los 17 conlegales y aprobaron el plan de ordenamiento. Ahí era importante que los problemas políticos que habían causado de pronto la contienda anterior estaban, no podían mirarse y estaban por encima de lo que tenía Las Dos Quebradas de hoy y que necesitaban el ordenamiento territorial. Señor alcalde, usted es un protagonista legítimo del mismo. Fue concejal en el año 2000 cuando se aprobó el de primera generación y ahorita lo aprueba como alcalde. Ahí demostró que las cosas no es quien las haga sino que se hagan. Dos Quebradas tiene el POT y se lo van a reconocer.